bienvenidas bienvenidos amigas amigos gracias por estar aquí si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti vamos a ver primero cómo están las energías en el tema laboral profesional económico y después vemos el tema sentimental nuevos comienzos nuevos arranques nuevas perspectivas no van a faltar tampoco digamos alguna que otra dificultad en el camino estás también luchando por un puesto de trabajo por una por por una empresa que tú quieres acceder a esa empresa y hay mucha gente que también está luchando por ese mismo puesto de trabajo hay mucha competencia y como muchas luchas internas muchos estáis en un trabajo donde en verdad digamos que hay como enfrentamientos con las personas que estás trabajando con compañeros o con superiores o con alguien del entorno laboral hay algún que otro malestar pero tú a tu aire tú a tu a lo tuyo porque tú estás cosechando tus logros estás cosechando éxitos y eso hace que muchas veces las personas que nos rodean nos tengan envidia y de ahí puede que surjan muchas 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 historias o habladurías por porque la gente también quiere tener lo que tú tienes en la envidia es un deporte nacional como digo yo tú vas a conseguir tus objetivos tú vas a ver resultados muy pronto muy rápido pero muy rápido es que te vienen te vienen te vienen bastantes cambios en lo que es en el en el tema laboral en el tema económico también digamos que vas a tener ingresos constantes continuos recurrentes es como que está todo como la energía está fluyendo tener en cuenta que también estamos en un año de numerología 6 esta numerología es prosperidad es abundancia es que todo va a fluir todo se va a ir dando quítate de la cabeza esos miedos esas dudas que tienes es puede que estés pasando ahora por un momento de inestabilidad laboral o de inestabilidad económica pero el que tú estés sumido en ese pensamiento y no salgas de ese estado emocional de tristeza de agobio de preocupación no vas a cambiar tu mundo exterior así tienes que hacer esos cambios interiores para que se den en el mundo exterior hay que cambiar la actitud pero bastante tienes que renovar la actitud tener una una posición muchísimo más positiva y las cosas se van a ir dando muchos vais a hacer colaboraciones con socios con otras personas muy afines a vosotros muy iguales a vosotros que va a haber bastante armonía en esa conexión en esa unión que vais a tener para digamos hacer un nuevo proyecto un nuevo negocio y se van a dar las cosas muy bien vas a disfrutar con el paso del tiempo vas a disfrutar de una economía y una posición económica muy muy deseable muy estable y muy buena pero muchos de los que estáis en la situación de lamentaros un poco de víctimas como no salgáis de la situación ahí nos quedamos ahí nos quedamos importantísimo ir soltando ir soltando mochilas y soltando las tres y soltando eso que os mantiene ahí a con ese malestar con esa con esa sensación de agobio porque vais a estar disfrutando de cosas muy buenas sobre todo en el terreno laboral y profesional en el terreno profesional vais a alcanzar vuestros objetivos y vuestras metas y muchos vais a estar disfrutando de un negocio un buen negocio bueno vamos a ver cómo están las energías ahora en el tema sentimental bueno recordaros también que esto es algo general no puede aplicar para todo el mundo igual lo que resuene contigo bien lo que no déjalo ir no es para ti también deciros que esto es un tarot terapéutico es tarot espiritual de sanación bueno vamos a ver cómo están las energías para las personas que están en una relación de pareja muchos estáis notando como que habéis que habéis tocado fondo en algún tema en particular con con vosotros de vuestra vida de vuestras circunstancias para muchos os sale aquí como que hay dolor como que hay sufrimiento en esta relación digamos que tu persona especial tu pareja tiene que tiene que hacer algunos ajustes en su vida es como que tiene que dejar algo tiene que dejar algo o está en otra relación o está en otra relación casi es lo más probable que hay terceras personas está en otra relación y tiene que hacer esos digamos esos cambios no esos cambios en su vida porque ya tiene también como muchas responsabilidades muchas muchas obligaciones pero tiene que haber compromiso por parte de esta persona en querer hacer esos cambios aunque a ti te cuesta trabajo comunicarte con esta persona con tu persona especial con tu pareja porque está como un poco aislado un poco cerrado un poco que no está por la comunicación te cuesta comunicarte pero sí que hay amor por parte de tu persona especial hay amor hay amor hacia ti pero las cosas tienen que cambiar bastante esta persona no tiene las ideas claras tiene que aclararse tiene que aclarar sus ideas y eso te hace a ti entrar en una desesperación horrorosa tanto es que no concilias el sueño no puedes conciliar el sueño va a haber cambios va a haber noticias para ti va a haber noticias y puede que las cosas cambien de la noche a la mañana porque se ve al final como en un entorno de que vais a estar en familia disfrutando de bienestar en familia pero ahora mismo el proceso está doloroso complicado y nada nada bueno para quien está pasando y está sufriendo por estos por estos momentos vale bueno vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que digamos no tienen una relación no tienen una pareja vamos allá vamos allá bueno pues a los que estáis ahora mismo sin pareja sin ninguna relación no tienen un poco aislado Vamos a ver, estáis disfrutando de un buen momento económico, de un buen momento profesional y también tenéis que empezar a liberarlos para que llegue lo nuevo, para que renazca una nueva relación, un nuevo compromiso, llegue esa persona que va a llegar y llega y llega y llega. Es una persona bastante jovial, pero llega rápido, llega rápido a tu vida, es como que está ya corriendo, buscándote para encontrarte, pero tú tienes ahí algunas cosas que vas a tener que cambiar. Es en relación a tu última relación, que tú todavía, bueno, posiblemente hace muy poco que tú has dejado atrás una relación, una persona y tienes muchas dudas. Lo primero, si tienes dudas y vas a encontrar de nuevo pareja, de nuevo el amor, tienes muchas dudas, pero aparte de eso, que tienes todas las del mundo, es que no tienes, o sea, tienes miedo a volver a sufrir. ¿Qué va a pasar? Que vas a traer más de lo mismo, vas a traer más de lo mismo, si tú estás en esa situación, ¿vale? Así que tienes que aclararte un poco, entrar en claridad, para que lo nuevo llegue a tu vida, llega alguien nuevo, no es nadie del pasado, no es nadie del pasado, es alguien nuevo, una persona que va a ser muy romántica, va a ser una relación bastante romántica. Y bueno, tú estás a la expectativa, pero vas a estar con muchas ilusiones, enseguida vas a estar, te vas a ilusionar, pero dale, dale tiempo al tiempo, vive el proceso, o sea, esto es un proceso, no podemos conocer una persona y mañana ya tener una relación de compromiso, es imposible. Bueno, vamos a ver ahora, por último, vamos a ver qué mensaje tienen para ti hoy los ángeles, vamos a quedarnos con ese mensaje de los ángeles. Ay, que he sacado dos, bueno, yo soy el ángel que baja para darte la solución que tanto buscas, ¿sabes lo que tu corazón necesita? El cielo me envía para dártelo. Trasmutación y cambio, quédate con este mensaje tan bonito de los ángeles para ti. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido y yo quedaré infinitamente agradecida. Te envío miles de bendiciones y te dejo toda mi paz.